Para compartir y esto viene Y sigue La rica cumbia Diamantes Ay no cabrasa Tu imaginación Programa en vivo Llegó volando Y me arrojó sobre ti Saltó en la música En tu cuerpo Cometa Harley Luna y en sueño Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá Intersectarme Perfecto, hermoso Peño y luminoso Caramelos de miel Entre tus manos Prometo si te haré Adoro vitalidad Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Diamantes Tu imaginación Tu imaginación Programa en vivo Llegó volando Y me arrojó sobre ti Saltó en la música Entre tu cuerpo Cometa Harley Tuyo 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 Luna de miel Luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá Intersectarme Intersectarme Perfecto, hermoso Pero luminoso Caramelos de miel Entre tus manos Prometo si te haré Adoro vitalidad Tuyo 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 Y luna de miel Luna de miel Tuyo Tuyo Y luna de miel Luna de miel Tuyo Muy bien, muy bien, muy bien Continuamos con más Más de la buena música ¿Dónde están las mujeres bulliciosas? ¿No se escucharon? ¿Qué pasó? Ramitas Tiene que dar el buen ejemplo Mujeres, una bulla Barones, un silbido Vamos a continuar con más Algo original De nuestro director Francisco Junior Vamos a bailar Damas y caballeros En esta noche espectacular Los Teriles de Modor Te invitamos a seguir Caminando ¡Qué rica cumbia! ¡Qué rica cumbia! ¡Diamantes! Te invito a bailar Te invito a bailar Un paso pa'lante Y otro pa'l atrás Y dando la vuelta A mi cumbia Vaso pa'lante Y otro pa'l atrás Y dando la vuelta A mi cumbia Saca a tu pareja y grítala a bailar Y baile conmigo mi cumbia Saca a tu pareja y grítala a bailar Y baile conmigo mi cumbia Vamos todos vamos, todos vamos ya A bailar conmigo mi cumbia Vamos todos vamos, todos vamos ya A bailar conmigo mi cumbia ¡Qué rica cumbia! Te invito a bailar Te invito a gozar, te invito a bailar Mi cumbia Te invito a bailar, te invito a gozar Te invito a bailar Mi cumbia Un paso para adelante y otro para atrás Y dando la vuelta mi cumbia Paso para adelante y otro para atrás Y dando la vuelta mi cumbia Saca a tu pareja y grítala a bailar Y baile conmigo mi cumbia Saca a tu pareja y grítala a bailar Y baile conmigo mi cumbia Vamos todos vamos, todos vamos ya A bailar conmigo mi cumbia Oye, van rapidito